Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? No me digas nada. ¿Tenés cara de poesía, Octavio Paz? Estoy buscando un par de cosas de Octavio Paz, pero no es poesía, es la otra voz. Ah, estuve cerca. ¿Dónde ves? Estuve cerca. No, no lo tengo. ¿Y en memoria de Susana Rothkar, de Lloyd Martínez? Tampoco. ¿La carretera, de Cormac McCarthy? Sí. ¿Es así? No. No. Sí lo conozco, pero no lo tengo. ¿Y Meditación sobre el Marco, de Cortés de Gasset? Tampoco. No, yo no me vas a pedir nada que sea fácil. Hoy, para mí, algo así. Gracias. De nada, suerte.